San Benito, aleja todo mal de tu vida con esta milagrosa oración. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28 Por favor, búscate un lugar tranquilo, relájate y escucha con mucha atención. Poderoso San Benito, santo protector, glorioso y ejemplar, tú que nos cuidas a todos los desamparados y al que debo recurrir en este momento. Hoy vengo con humildad a implorarte por tu divina misericordia, para que no permitas que me pase nada malo y me protejas eternamente día y noche. Bendito San Benito, guía mis pasos por el sendero del bien. Te pido que me protejas y resguardes también a mi familia. Nos libres de nuestros enemigos, de la envidia y de todo peligro circundante. Por tus virtudes, fuente de inspiración, ayúdame a cuidar mi espíritu de la maldad y las preocupaciones. San Benito, que llevaste una vida ejemplar, concédenos tu claridad, pues son muchas las dificultades y tropiezos que en mi camino he encontrado. Intercede ante la presencia de Dios, nuestro amado Padre celestial, para aliviar mis penurias y regocijar mi espíritu, por cuanto son muchas las aflicciones que me roban la tranquilidad. Quita de nuestra vida, de nuestro hogar, las persecuciones de cualquier alma maligna. Líbrame de cualquier mentira de las personas que hablan mal y de cualquier brujería. Mantén lejos de mí a todas esas personas que quieran hacerme daño, a todas las que tengan malos pensamientos, acciones, envidia e intenciones pecaminosas hacia mí. Pongo en tus manos mis preocupaciones, angustias y problemas. Ayúdame a transitar por el camino del bien, aléjame del peligro y del enemigo. Cubre con tu sagrada misericordia mi vida y la de todos mis seres queridos. Bríndanos bienestar, salud y armonía. Oh, sagrado San Benito, tú que conoces todo de mí, mi pasado, mi presente y mi futuro, sé mi luz y mi guía, fortalece mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Sáname de mis dolencias y mis males, elimina mis malos pensamientos. No permitas que guardes rencor, aunque sea a mis enemigos, y lléname de fe, amor, esperanza y abundante fortuna. Oh, santo Redentor, hoy pongo en tus manos a todas las personas que quieran hacerle daño a mi vida y que solo se acercan a mí con malas intenciones. Solo te pido que hagas justicia ante cualquier mal que me quieran hacer, y no permitas que su maldad me perjudique y me afecte. Amado y buen servidor de Cristo, debilita y elimina cualquier embrujo, hechizo o mala acción que hagan en mi contra. No permitas que su maldad me dañe física y psicológicamente. Hazme fuerte y valiente ante ellos, para que sientan que nunca podrán contra mí. Atrae ante mí y ante mi familia, la paz, la alegría, la fortuna, la abundancia, el amor, mucha sabiduría, que siempre tenga confianza en mí, pero sobre todo, humildad, caridad y bondad. Oh, mi buen San Benito, jamás dejes que mi corazón se deje invadir por la envidia, el egoísmo, el rencor y la avaricia. Aparta todos esos males negativos de mi vida. San Benito, muéstranos cómo vivir para poder morir en el amor de Dios. Dame fortaleza en el combate contra las tentaciones del maligno, paciencia y prudencia. Glorioso San Benito, tú que conoces mis problemas, vengo a rogarte que me ayudes. Quiero llevar una vida digna y tú eres una persona que presta ayuda de manera desinteresada. Ayúdame a salir de lo siguiente que de corazón te pido. A continuación, cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe. Y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo más, mientras le agradecemos a San Benito por su milagrosa ayuda. Milagroso San Benito, tú conoces mi devoción. Te hago esta oración para que me llenes de fe y confianza. Ilumíname el camino. San Benito glorioso, tu bondad es inmensa. Nos arropa, cuida nuestros pasos para que todo nos salga bien. Que nunca falte el dinero en mi vida. Y si tengo deudas, poder cancelarlas todas prontamente. Para poder vivir en paz y sin deberle nada a nadie. En este momento te quiero dar gracias. Por tanta bondad, por escuchar mis súplicas. Y por concederme lo que hoy he venido a pedirte con todo mi corazón. San Benito, ayúdame en mis necesidades espirituales, corporales y también los materiales. Ábreme los caminos para encontrar la claridad. Que la prosperidad nunca falte en mi vida y en mi familia. Líbrame de traiciones y malos tratos, de personas que hablan mal del prójimo, de enemigos tanto visibles como invisibles. Líbrame de enfermedades, personas con perjurio, las que juran en falso y de los charlatanes. Oh, glorioso San Benito, dulce santo, amable Señor, digno de su majestad. Ante ti me presento, para que me liberes de todo mal. Escucha mis pedimentos y procura darme bienestar y prosperidad. Saca de mi vida la amenaza oculta del demonio. Aleja los engaños de gente malintencionada, que lo único que buscan es perjudicarme. Líbranos de toda mentira, de difamaciones, de injurias, de malas lenguas y hechicerías. Suple nuestra necesidad espiritual con tu símbolo de la cruz. San Benito, tus enseñanzas son muy valiosas, dignas de imitar. Tienes innumerables milagros, siempre ayudando al más débil, al desprotegido, al humilde, al creyente. Libraste batalla con el maligno y saliste triunfador. Con la Santa Cruz lo corriste y no pudo con usted. Tienes un gran poder concedido por Jesucristo, nuestro Señor. Tú eres ejemplo, dedicación al trabajo y a la oración. Te queremos imitar. Concédeme salud, energía, fuerza y voluntad, para que se abran los caminos. Que se alejen las malas energías y encuentre paz espiritual. Intercede ante Dios para que siga nutriendo nuestras necesidades espirituales y corporales. San Benito, que junto a ti se encuentran mi Padre Dios celestial, la Virgen María, Jesucristo, Hijo de Dios y todos los ángeles. Intercede por mí ante ellos, para que siempre me guíen, me amparen, me protejan y me iluminen por el camino correcto. No te alejes de mi lado y nunca me desampares. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración ha sido de tu agrado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Oración poderosa a San Benito para la protección de tus hijos Oh, amado Patrono de este cielo, San Benito Abad, vengo con las manos entrelazadas a implorarte para que protejas a mis hijos de cualquier desgracia. Ellos son la bendición de mi vida. Por eso, Santo mío, te vengo a suplicar y puedas acercarle este pedido a Dios. Cuídalos desde tu altura de todo peligro y miseria. Hazlos tan virtuosos como lo eres tú, guía misteriosa que resides en el firmamento. Hazme poderosa, brindame esperanza, fe y seguridad. Oh, mi San Benito, maestro de humildes, te rezo con devoción. Con esta plegaria, sentida y sencilla, te voy a expresar mi preocupación. El mundo ha cambiado, el género humano se ha distorsionado. Va detrás de la envidia, de la riqueza y la soberbia. Oh, piadoso Santo, cuídame a mis hijos de los males que acechan. Escucha mi rezo, Benito Santo. Ellos son todo para mí. Respiro por ellos. Por eso, dame el milagro de tu protección. Mis niños requieren de tu fiel custodia. Dale siempre tu asistencia y cuidado. Siente las emociones que tengo en mi corazón por ellos. Necesito que los ampares con tus dedicados cuidados, porque indefensos son, y tú puedes contra el demonio y las malas personas. Guíalos por el camino que Jesús nos enseñó y que nadie les haga daño. Humildemente te pido, San Benito, que me consigas de Dios los favores que te pido para mis hijos. Y gracias te doy por estar siempre en las pruebas, en las miserias y en las aflicciones de la vida. Tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor, compasión y misericordia hacia los que estaban afligidos o con problemas de cualquier tipo. Invoco tu poderosa intercesión, con esperanza y confiada en que escucharás mis oraciones y me alcanzarás la gracia especial que te imploro, si es para la mayor gloria de Dios y el bien de mi alma. Ayúdame, gran San Benito, a vivir y morir como un hijo fiel de Dios, que consiga seguir su santa voluntad para lograr la felicidad eterna del cielo. Y a ti, Padre Dios, escúchame humilde súplica que imploro a través de esta poderosa oración. Oh, glorioso San Benito, modelo sublime de todas las virtudes, vaso puro de la gracia de Dios, imploro tu corazón lleno de amor para que intercedas por mis hijos ante el trono divino de Dios. Cuídalos de todos los peligros que a diario nos rodean, protégelos contra los enemigos, contra el maligno en todas sus formas. Líbralos de todas las vanidades del mundo, sea un escudo contra la envidia, los malos deseos, el egoísmo y las distintas formas de mal que provienen de aquellos que están alejados de Dios. Que tu bendición esté siempre conmigo y mis hijos, de modo que podamos huir de todo lo que no es agradable a Dios y evitar así las ocasiones de pecado. San Benito, dale a mis hijos la sabiduría para descubrirte, la inteligencia para entenderte, la dirigencia para buscarte, la paciencia para esperarte, ojos para contemplarte, un corazón humilde para meditar y una vida para proclamarte. Ayúdalos a tener más fe y confianza en la palabra de Dios, pues ella es capaz de librarnos de todo mal y peligros. Que a través de tu poderosa intercesión se libren de los continuos peligros a los que están expuestas sus almas. Aleja las malas influencias de sus vidas, sobre todo aquellos que tratan de infundirles miedo y cosas deshonestas en sus corazones. Dales la sabiduría para reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Protégelos de caer en las trampas de la adicción, el abuso, la ansiedad, la depresión y el orgullo. Que mis hijos sean listos al elegir sus mejores amigos, que entreguen su pequeño gran corazón a ti y cuando alguien trate de quebrantarlos, tú puedas estar ahí para hacerlos sentir completos otra vez. Ayúdales también, Señor, a tomar buenas decisiones que tengan impactos positivos en su futuro. Capacítalos con aquello que tienes reservado para ellos. Ayúdales a mantener siempre la mirada firmemente dirigida hacia ti y hacia tu voluntad, para que estén siempre en sintonía con lo que tú quieres que hagan. Dales hambre de tu palabra y ayúdales a guardarla celosamente en sus corazones. Y sobre todo, por favor, protégelos de lo siguiente que de corazón te solicito. A continuación, cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe. Escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo más. Y suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Gracias, Dios, por haber colmado de tu gracia a San Benito, por amarlo por encima de todo y establecer una regla monástica que ha ayudado a tanto de sus hijos a vivir vidas plenas y santas. A través de la cruz de Jesucristo, te pido que, por favor, intercedas para que Dios me proteja a mí, a mis seres amados, mis hijos, mi casa y posesiones. Para que nunca nos separemos de Jesús, María y la compañía de todos los santos. A través de tu intercesión, podemos ser liberados de la tentación, de la opresión espiritual, de las enfermedades físicas, mentales y emocionales, y de las dolencias del cuerpo, así como de la envidia, el rechazo y el maltrato. Protégenos, querido San Benito, del abuso de las drogas y el alcohol, de los vicios dañinos para nuestra salud, de la impureza y la inmoralidad, de los pensamientos obscenos, de las malas compañías y de las actitudes negativas. Ayúdame a realizar todo aquello que esté al alcance de mis manos, para enseñarles a ser individuos independientes, que te amen, que amen a la gente y sirvan a tu palabra. Cuando ellos decaigan, o duden de sus habilidades, o de su misión en este mundo, ayúdame a decir las palabras correctas, portadoras de esperanza. Gracias por este grandioso regalo, que es verlos crecer y aprender. Gracias por amar a mis hijos aún más de lo que yo puedo hacerlo. Sus vidas están en tus asombrosas y amorosas manos. Siempre míralos, protégelos y manténlos saludables, fuertes, inteligentes y amables, para que ellos puedan iluminar con tu luz. Con el poder de Jesús y por la intercesión de San Benito, me despido. En tu nombre, Jesús. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba al video y compártelo con tus seres queridos. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Sin más, me despido. Que tengas un glorioso día bajo la protección del Todopoderoso y mediante la intercesión de San Benito. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Oración a San Benito para expulsar malas personas, envidias y brujerías. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Padre Benito, que ayudas a cuantos acudimos a ti. Acógeme bajo tu protección. Defiéndeme de todo mal que aceche mi vida y de todo aquel que quiera hacerme daño. Obténme la gracia del arrepentimiento de mi corazón y una verdadera conversión para reparar las culpas cometidas y para alabar y glorificar a Dios todos los días de mi vida. San Benito glorioso, amado y venerado por todo el mundo, dame tu ayuda, defensa y protección. Aleja de mi vida, de mi trabajo y de mi familia y hogar a todo aquel que por envidia o maldad me atormenten o intenten hacer daño. San Benito, en el poderoso nombre de Jesús y por tu bendita medalla, defiéndeme y aléjame de malas personas y adversarios. Haz que sean detenidos los que manden magia, brujerías, hechizos o conjuros con el fin de perjudicar mi vida y a los míos. Aparta de mí a quien me mire mal y me desee malas cosas. Silencia toda lengua malvada e invisible que hable contratiempos y estancamientos en mi vida. Haz que sean frenadas sus intenciones perversas. San Benito, ordena que a partir de hoy todo demonio maligno que actúe contra mí deje de hacerlo y sea impotente ante el poder de Dios. San Benito, pide a Dios que destruya con su fuego toda flecha de enfermedad y muerte dirigidas a mí, a mi casa y a los míos por enemigos, brujos, hechiceros o demonios. Dios Todopoderoso, te pido construye un muro de fuego y protección alrededor de mí y de mi casa para que en el nombre de San Benito seamos intocables ante cualquier fuerza demoníaca. San Benito envía confusión al campamento de los enemigos y sean consumidos por su propio mal. Consígueme de Dios misericordioso su divina protección para mí y mi casa y a mis seres queridos para que seamos escondidos preservados de los ataques del demonio. En especial, dame auxilio en esto en particular. Palabras de vida Te pido San Benito por amor al Señor no me niegues tu auxilio e intercesión hombre con corazón grande y justo atiende mis peticiones y líbrame de todo mal no permitas que me separe del bien acógeme en el coro de los bienaventurados junto a ti y al grupo de santos que van detrás tuyo hacia la eterna beatitud. Dios omnipotente y eterno por los méritos y el ejemplo de San Benito y de todos los santos renueva en mí tu santo espíritu dame fortaleza en el combate contra las tentaciones del maligno y contra los males que me quieran causar paciencia en las tribulaciones de la vida y prudencia en los peligros aumenta en mí el amor a la caridad el deseo de la práctica del amor a los demás pues confortado por ti y sostenido por el amor de mi prójimo puedo servirte alegre y unirme victorioso en la patria celestial a todos los santos amén vos Roberto Carlos López palabras de vida padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros venga a nosotros tu reino venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén apóyanos con un like y a compartir esta oración porque tal vez alguien la está necesitando en estos momentos gracias por orar con nosotros vamos a elevar esta oración a los cielos hacerlo con muchísima fe y con mucha devoción recuerda que para hacer tu oración más poderosa puedes dejar tus intenciones en los comentarios en nombre del Padre Hijo y del Espíritu Santo ven oh mi glorioso Santo San Benito fiel y bondadoso Abad mi Santo misericordioso y poderoso para alejar matar el mal tan protector de toda la humanidad todos los que a ti acudemos buscando ayuda para eliminar cualquier enemigo o influencia maligna siempre encontramos solución a todo lo que nos tiene agobiados siempre eliminas todo peligro de nuestra alma y cuerpo mi poderoso Santo San Benito poderoso intercesor ante nuestro Señor Jesús que nos quiten los sufrimientos y obstáculos de nuestras vidas poder de la Santa Cruz de Jesucristo agarra amarra aleja corta todo enemigo que esté acechándome a mí y a toda mi familia desconocido o desconocido si se disfraza de amigo si es familiar te pido le quites la máscara te de mí ha descubierto a tus pies a estas personas que son las que yo creo me desean el mal y dian puedes ver sus corazones si en verdad son los que desean el mal aléjalos y átalos lejos de mí en este momento decimos el nombre de estas personas que se sospecha desean el mal y sigue la oración líbrame de sus planes malignos de sus herejías líbrame de sus brujerías de sus maleficios líbrame de su mal de ojo líbrame de sus conjuros líbrame de sus hechicerías de sus magias aleja de mí todo amigo violento aleja de mí todo complot maligno aleja a todo mentiroso aleja a todo envidioso aleja a todo vecino que me trae el mal y problemas alejame a todo traidor alejame de los celos de la ira del odio alejame del difamador alejame del que provoca malas lenguas enredos y chismes mi glorioso San Benito Santo de grandes virtudes estoy aquí pidiéndote y lleno de humildad acudo a tu corazón que es lleno de bondad y amor te pido intercedas y seas defensor de mi causa que tu intercesión me lleve a la solución de esta dificultad lleva de mi súplica al trono de mi Dios Padre gran San Benito digno en todas sus formas de ataque me está rodeando es enviado por mis enemigos ocultos pido sigas de mi Padre Dios este gran favor por el cual estoy ofreciendo esta poderosa oración hacer súplica en este momento y seguir nación mi San Benito con tu corazón no de amor recibirás esta súplica y la llevarás nuestro Padre yo pido de su gracia y voluntad para lograr tu milagro es de gracia y de todos los beneficios de tu amor tú Santo Amado nunca abandonas dejas solo al afligido y al atacado por el mal cado por la envidia que solo causa intriga yo solo quiero vivir mi vida invitándote con ese amor es por Jesús en tu fidelidad por Él y esa gran fuerza y poder eliminar y alejar el mal ese control absoluto ante el maligno poder que te otorgó mi Padre amado Jesús para que fueras aquí en la tierra nuestro apoyo y nuestro santo de defensa del mal pido mi amado San Benito que tu bendición esté siempre conmigo y que tu bendición mantenga alejado de mí todo el mal y peligro que me puedas echar en el día a día de mi vida San Benito lleva toda esa protección y liberación para mi familia tráele la paz y alejales todos los enemigos que quieran acercarse a ellos y causarles el mal oh mi santo amado lleno de fidelidad a Jesús no permitas nunca los sentimientos de mis enemigos me invadan a mí yo nunca me vea embargado de envidia de odio que esos sentimientos nunca lleguen a mí Santo Amado razón lleno de bondad y amor siempre esté conmigo y escuches mi súplica y necesidad urgente el permiso de nuestro Padre sea realizada por ti Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oración dirigida a San Benito para que nos aleje de malas personas de sus malas lenguas envidias y todos los males bienaventurado y amado San Benito hoy se conoce tu nombre por toda la tierra tu devoción se expande muy rápidamente porque siempre miras desde lo alto todo lo que aquí acontece te sensibilizas por la humanidad miras con compasión tanta fragilidad y dolor te aferras en la oración y sujetas con poderío todo lo que nos hace daño todo lo que nos ensordece imperas contra la maldad y sabes que tus palabras llegan a Dios que tus consuelos son sentidos aquí y en cada oportunidad santo redentor hoy pongo en tus manos a todas las personas que quieran hacerle daño a mi vida y que solo se acercan a mi con malas intenciones solo te pido que hagas justicia ante cualquier mal que me quiera arropar y no permitas que su maldad me perjudique y me afecte hoy vengo con humildad a implorarte por tu divina misericordia para que no permitas que no pase nada malo y me protejas eternamente día y noche por favor mantén lejos de mi a todas esas personas que quieran hacerme daño a todas las que tengan malos pensamientos acciones envidia e intenciones pecaminosas hacia mi amado y buen servidor de cristo debilita y elimina cualquier embrujo hechizo o mala acción que hagan en mi contra no permitas que su maldad me dañe física y psicológicamente hazme fuerte y valiente ante ellos para que sientan que nunca podrán contra mi y por favor trae ante mí y ante mi familia la paz la alegría la fortuna la abundancia el amor mucha sabiduría que siempre tenga confianza en mí y sobre todo humildad caridad y bondad sé mi luz y mi guía fortalece mi mente mi cuerpo mi alma y mi espíritu sáname de mis dolencias y mis males elimina mis malos pensamientos y no permitas que guarde rencor aunque sean mis enemigos lléname de fe amor esperanza y abundante fortuna san benito protector nuestro tú no antepusiste nada ante cristo desde que lo hallaste en la oración intercede para que también nosotros podamos encontrarlo y así vivamos en el amor del eterno padre y la victoria de la cruz de su hijo pídele al señor remedio nuestras necesidades espirituales y corporales pídele también para que mi alma no muera en pecado mortal para que así confiado en tu poderosa intercesión pueda algún día en el cielo cantar las eternas alabanzas junto a nuestro amado jesucristo que tu misericordia y tu intercesión lleguen al altísimo en busca de nuestro favor confiamos y a ti nos entregamos con la más firme esperanza que nuestra petición sea escuchada y tu escudo protector esté a nuestro alrededor dame la cobertura de un buen hijo cuídame bendízame y ayúdame en todo momento para no correr el riesgo de dejarme guiar por la maldad de este mundo Dios quiero tu bendición y estoy seguro de que por toda la vida serás el rey por excelencia para la protección de tus hijos ten misericordia de mí y protégeme de los males que en el día a día se avecinan San Benito quiero que me guíes por el camino correcto y me ayudes en la protección de mi familia y seres queridos no dejes que nada malo les pase te lo pido por nuestro Señor Jesucristo San Benito terror de los demonios por el poder de la cruz aléjame de mí toda influencia maligna resguárdame de envidias y de los ojos que me miran mal líbrame de malas lenguas y habladurías de falsedades traiciones y egoísmos y de toda aquella mala persona que sin escrúpulos me desee algún mal y pretenda atormentarme presérvame te ruego confiadamente de maleficios brujerías y hechicerías corta y disuelve todo trabajo de magia que hayan enviado sobre mí o mi familia destierra todo lo que perjudique nuestras vidas por tu poder ilimitado sobre los poderes del mal pongo en tus manos mis angustias líbrame de todo mal y malicia y protégeme y aléjame de los peligros y enemigos y en especial de esto que tanta intranquilidad me causa es momento de pedirle con mucha fe tu petición especial a San Benito esta oración la hago llegar al oído de Dios mediante ti amado San Benito quien me protegerás si algo me pasa tú que estás cerca de Dios ruega por mí para que me proteja cada día en su manto precioso porque sé que no soy nadie sin mi Señor por eso te pido que me protejas mi santo altísimo de los cielos oh glorioso San Benito que venciste al demonio y triunfaste de sus engaños protege de un modo especial a cuantos nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo consíguenos lo que con fe pedimos en esta oración y danos tu especial cuidado y defensa en esta vida guíanos para que sepamos practicar tus enseñanzas e inspiranos amor y caridad para con el prójimo que tu bendición esté conmigo siempre de modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a Dios y evitar así las ocasiones de pecado tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor compasión y misericordia hacia los que estaban afligidos o con problemas de cualquier tipo por eso dulcemente te pido que me consigas de Dios los favores y gracias de las cuales yo estoy tan necesitado en las pruebas en las miserias y en las aflicciones de la vida tú nunca has despedido sin consuelo y asistencia a cualquiera que haya recurrido a ti es por eso que hoy invoco tu poderosa intercesión con esperanza y confiado en que tú escucharás mis oraciones y me alcanzarás la gracia especial y favor que tan seriamente te imploro si es para la mayor gloria de Dios y el bien de mi alma ayúdame oh gran San Benito a vivir y morir como un hijo fiel de Dios que sea siempre sumiso a su santa voluntad para lograr la felicidad eterna del cielo por Jesucristo nuestro Señor amén aleja todo mal de tu vida con esta poderosa oración dirigida San Benito poderoso San Benito santo protector glorioso y ejemplar tú que nos cuidas a todos los desamparados y al que debo recurrir en este momento y vengo con humildad a implorarte por tu divina misericordia para que no permitas que me pase nada malo y me protejas eternamente día y noche bendito San Benito guía mis pasos por el sendero del bien te pido que me protejas y resguardes también a mi familia nos libres de nuestros enemigos de la envidia y de todo peligro circundante por tus virtudes fuente de inspiración ayúdame a cuidar mi espíritu de la maldad y las preocupaciones San Benito que llevaste una vida ejemplar concédenos tu claridad pues son muchas las dificultades y tropiezos que en mi camino he encontrado intercede ante la presencia de Dios nuestro amado Padre Celestial para aliviar mis penurias y regocijar mi espíritu cuanto son muchas las aflicciones que me roban la tranquilidad quita de nuestra vida de nuestro hogar las persecuciones de cualquier alma maligna líbrame de cualquier mentira de las personas que hablan mal y de cualquier brujería mantén lejos de mi a todas esas personas que quieran hacerme daño a todas las que tengan malos pensamientos acciones envidia intenciones pecaminosas hacia mi con tus manos mis preocupaciones angustias y problemas mudame a transitar por el camino del bien aléjame del peligro y del enemigo cubre con tu sagrada misericordia mi vida y la de todos mis seres queridos brindanos bienestar salud y armonía oh sagrado san benito tú que conoces todo de mí mi pasado mi presente y mi futuro sé mi luz y mi guía fortalece mi mente mi cuerpo mi alma y mi espíritu sáname de mis dolencias y mis males elimina mis malos pensamientos no permitas que guarde rencor aunque sea a mis enemigos y lléname de fe amor y esperanza y abundante fortuna oh santo redentor hoy pongo en tus manos a todas las personas que quieran hacerle daño a mi vida y que solo se acercan a mí con malas intenciones solo te pido que hagas justicia ante cualquier mal que me quieran hacer y no permitas que su maldad me perjudique y me afecte amado y buen servidor de Cristo debilita y elimina cualquier embrujo hechizo o mala acción que hagan en mi contra no permitas que su maldad me dañe física y psicológicamente hazme fuerte valiente ante ellos para que sientan que nunca podrán contra mí trae ante mí y ante mi familia la paz la alegría la fortuna la abundancia el amor mucha sabiduría que siempre tenga confianza en mí pero sobre todo humildad caridad y bondad oh mi buen San Benito jamás dejes que mi corazón se deje invadir por la envidia el egoísmo el rencor y la avaricia aparta todos esos males negativos de mi vida San Benito muéstranos cómo vivir para poder morir en el amor de Dios da mi fortaleza en el combate contra las tentaciones del maligno paciencia y prudencia glorioso San Benito tú que conoces mis problemas vengo a rogarte que me ayudes quiero llevar una vida digna y tú eres una persona que presta ayuda de manera desinteresada ayúdame a salir de lo siguiente que de corazón te pido a continuación traa tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras le agradecemos a San Benito por su milagrosa ayuda nagroso San Benito tú conoces mi devoción te hago esta oración me llenas de fe y confianza ilumíname el camino San Benito glorioso tu bondad es inmensa nos arropa cuida nuestros pasos para que todo nos salga bien que nunca falte el dinero mi vida y si tengo deudas poder cancelarlas todas prontamente para poder vivir en paz y sin deberle nada a nadie en este momento te quiero dar gracias por tanta bondad por escuchar mis súplicas y por concederme lo que hoy he venido a pedirte con todo mi corazón San Benito ayúdame en mis necesidades espirituales corporales y también los materiales ábreme los caminos para encontrar la claridad que la prosperidad nunca falte en mi vida y en mi familia líbrame de traiciones y malos tratos de personas que hablen mal del prójimo de enemigos todo visibles como invisibles líbrame de enfermedades las con perjurio las que juran en falso y de los charlatanes oh glorioso San Benito dulce santo amable señor digno de su majestad ante ti me presento para que me liberes de todo mal escucha mis pedimentos y procura darme bienestar y prosperidad saca de mi vida la amenaza oculta del demonio aleja los engaños de gente malintencionada que lo único que buscan es perjudicarme líbranos de toda mentira de difamaciones de injurias de malas lenguas y hechicerías suple nuestra necesidad espiritual con tu símbolo de la cruz San Benito tus enseñanzas son muy valiosas dignas de imitar tienes innumerables milagros siempre ayudando al más débil al desprotegido al humilde al creyente libras batalla con el maligno y saliste triunfador con la santa cruz lo corriste y no pudo con usted tienes un gran poder concedido por Jesucristo nuestro señor eres ejemplo de dedicación al trabajo y en la oración te queremos imitar concédeme salud energía fuerza y voluntad para que se abran los caminos que se alejen las malas energías y encuentres espiritual intercede ante Dios para que siga nutriendo nuestras necesidades espirituales y corporales San Benito que junto a ti se encuentran mis padres Dios celestial la Virgen María Jesucristo hijo de Dios y todos los ángeles intercede por mí ante ellos para que siempre me guíen me amparen me protejan y me iluminen por el camino correcto no te alejes de mi lado y nunca me desampares en el nombre de Jesús Amén oración oración dirigida a San Benito para que todo mal se aleje de tu vida en esta oportunidad vamos a elevar esta oración a los cielos hacerlo con muchísima fe y con mucha devoción recuerda que para hacer tu oración más poderosa puedes dejar tus intenciones en los comentarios oh glorioso San Benito modelo sublime de todas las virtudes vaso puro de la gracia de Dios en mi aquí humildemente postrado ante ti imploro tu corazón lleno de amor para que intercedas por mí ante el trono divino de Dios a ti recorro en todos los peligros que a diario me rodean protégeme contra mis enemigos contra el maligno enemigo en todas sus formas e inspírame a imitarte en todas las cosas que tu bendición esté conmigo siempre de modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a Dios y evitar así las ocasiones de pecado dulcemente te pido que me consigas de Dios los favores y gracias de las cuales yo estoy tan necesitado en las pruebas en las miserias y en las aflicciones de la vida tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor compasión y misericordia hacia los que estaban afligidos o con problemas de cualquier tipo tú nunca has despedido sin consuelo y asistencia a cualquiera que haya recurrido a ti por lo tanto invoco tu poderosa intercesión con esperanza y confiado en que tú escucharás mis oraciones y me alcanzarás la gracia especial y favor que tan seriamente te imploro si es para la mayor gloria de Dios y el bien de mi alma ayúdame oh gran san benito a vivir y morir como hijo fiel de Dios que sea siempre sumiso a su santa voluntad para lograr la felicidad eterna del cielo poderoso san benito santo protector glorioso y ejemplar tú que nos cuidas a todos los desamparados y al que debo recurrir en este momento hoy vengo con humildad a implorarte por tu divina misericordia para que no permitas que me pase nada malo y me protejas eternamente día y noche san benito amado mantén lejos de mí a todas esas personas que quieran hacerme daño a todas las que tengan malos pensamientos acciones envidia e intenciones pecaminosas hacia mí oh sagrado san benito tú que conoces todo de mí mi pasado mi presente y mi futuro sé mi luz y mi guía fortalece mi mente mi cuerpo mi alma y mi espíritu sáname de mis dolencias y mis males elimina mis malos pensamientos no permitas que guarde rencor aunque sea a mis enemigos y lléname de fe amor esperanza y abundante fortuna cubre con tu sagrada misericordia mi vida y la de todos mis seres queridos brindales bienestar salud y armonía oh santo redentor hoy pongo en tus manos a todas las personas que quieran hacerle daño a mi vida y solo se acerquen a mí con malas intenciones solo te pido que hagas justicia ante cualquier mal que me quiera arropar y no permitas que su maldad me perjudique y me afecte amado y buen servidor de Cristo debilita y elimina cualquier embrujo hechizo o mala acción que hagan en mi contra no permitas que su maldad me dañe física y psicológicamente hazme fuerte y valiente ante ellos para que sientan que nunca podrán contra mí trae ante mí y ante mi familia la paz la alegría la fortuna la abundancia el amor mucha sabiduría que siempre tenga confianza en mí pero sobre todo humildad caridad y bondad oh mi buen San Benito jamás dejes que mi corazón se deje invadir por la envidia el egoísmo el rencor y la avaricia aparta todos esos males negativos de mi vida en este momento te quiero dar gracias por tanta bondad por escuchar mis súplicas y por concederme lo que hoy he venido a pedirte con todo mi corazón San Benito que junto a ti se encuentran mi Padre Dios Celestial la Virgen María Jesucristo Hijo de Dios y todos los ángeles intercede por mí ante ellos para que siempre me guíen me amparen me protejan y me iluminen por el camino correcto no te alejes de mi lado y nunca me desampares virtuoso Padre San Benito glorioso maestro de la vida espiritual hombre justo lleno de bondad y caridad fiel servidor de Jesucristo que hallaste consuelo y paz en la oración en el silencio en el monasterio lleno de espíritu invencible en la fe e inquebrantable en la esperanza y un corazón pleno de amor a Dios y a los hombres te invocamos para que nos alientes con tu dulce y valiosa presencia y nos concedas protección y amparo nuestras vidas tú que siempre das ayuda cuando se te invoca y eres poderoso intercesor ante el trono del Altísimo te ruego apartes de mi los peligros que me acechan y me obtengas de Dios los favores que preciso San Benito terror de los demonios por el poder de la cruz aleja de mi toda influencia maligna resguárdame de envidias y de los ojos que me miran mal líbrame de malas lenguas y habladurías de falsedades traiciones y egoísmos y de toda aquella mala persona que sin escrúpulos me desee algún mal y pretenda atormentarme presérvame presérvame te ruego confiadamente de maleficios brujerías y hechicerías corta y disuelve todo trabajo de magia que hayan enviado sobre mi o mi familia destierra todo lo que perjudique nuestras vidas bienaventurado san benito por tu poder ilimitado sobre los poderes del mal pongo en tus manos mis angustias libérame de todo mal y malicia protégeme y aléjame de peligros y enemigos en especial de esto que tanta intranquilidad me causa oh glorioso san benito que venciste al demonio y triunfaste de sus engaños protege de un modo especial a cuanto nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo consíguenos lo que con fe pedimos en esta oración y danos tu especial cuidado y defensa en esta vida guíanos para que sepamos practicar tus enseñanzas e inspíranos amor y caridad para con el prójimo que tu bendición esté conmigo siempre de modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a Dios y evitar así las ocasiones de pecado dulcemente te pido que me consiga de Dios los favores y gracias de las cuales yo estoy tan necesitado en las pruebas en las miserias y en las aflicciones de la vida tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor compasión y misericordia hacia los que estaban afligidos o con problemas de cualquier tipo que así sea Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como eran un principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén si te ha gustado esta oración elevada a los cielos recuerda que puedes suscribirte y recibir notificaciones cuando subamos una nueva oración Dios te bendiga para destruir la ruina miseria pobreza deudas y desempleo oremos la coronilla a San Benito Abad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén perdón Señor piedad si grandes son mis culpas mayor es tu bondad muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación sellamiento personal hoy Señor quiero que selles mi vida con todas mis pertenencias cuando diga cuando diga yo repites tu nombre sello mi salvación con la sangre preciosa de Jesucristo para que todos mis afectos sean cubiertos yo sello mi corazón para que no entre ningún espíritu de rencor envidia miedo tristeza amargura yo sello mi voluntad para que esté siempre presta a ser el bien que yo quiero y no hacer el mal que no quiero yo sello mi mente para que entren solo pensamientos que me permitan alcanzar el gozo la paz para que cambiando mi manera de pensar cambie mi manera de vivir yo sello con la sangre preciosa de Jesucristo mi cuerpo para que reciba salud para que sea protegido del pecado de enfermedades adulterio y accidentes yo sello con la preciosa sangre de Jesucristo mi pasado para que toda herida que esté haciendo daño sea sanada con tu sangre bendita Señor yo sello mi presente para que todas mis actividades sean cubiertas con tu sangre con tu sangre preciosa yo sello mi futuro para que mis planes y proyectos sean preservados de toda influencia del mal yo sello con la preciosa sangre de Jesucristo mis hijos di sus nombres para que sean protegidos yo sello mi economía enséñame Señor a dar para recibir yo sello mi boca para que mis palabras sean de bendición y nunca de maldición yo sello mis oídos para que solo escuchen la voz de Dios y así hacer su voluntad yo sello mis manos para que trabajen en tu obra para el beneficio de los demás yo sello mis pasos para que solamente caminen por el sendero que conduce a la salvación de mi alma yo sello la economía de mi hogar y de mi familia para que tú Señor te glorifiques seamos completamente liberados de toda atadura de ruina miseria deudas escasez y desempleo por los méritos de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y la intercesión poderosa de San Benito Abad con el corazón dispuesto elevemos esta oración te saludamos con filial afecto oh glorioso Padre San Benito obrador de maravillas cooperador de Cristo en la obra de salvación de las almas patriarca de los monjes mira desde el cielo y la viña que plantó tu mano multiplica el número de tus hijos y santificalos protege de un modo especial a quienes nos acogemos con filial cariño bajo tu amparo y protección ruega por los enfermos por los tentados por los afligidos por los pobres y por nosotros que te somos devotos alcánzanos a todos una muerte tranquila y santa como la tuya aparta de nosotros en aquella obra suprema las acechanzas del demonio alientanos con tu dulce presencia y consíguenos esta gracia especial que te pedimos liberanos en este día de toda atadura de pobreza ruina misterio deudas escasez y desempleo por los méritos de las llagas de nuestro señor jesucristo amén elevemos a la santísima trinidad nuestra plegaria por intercesión de san benito que la santa cruz sea mi luz que el enemigo jamás se desvíe del camino que la santa cruz sea mi luz que el enemigo jamás me desvíe del camino que la santa cruz sea mi luz que el enemigo jamás me desvíe del camino padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén retrocede satanás jamás me persuadirás de cosas vanas retrocede satanás jamás me persuadirás de cosas vanas retrocede satanás jamás me persuadirás de cosas vanas padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como eran un principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén lo que me presentas es malo bébete tu propio veneno lo que me presentas es malo bébete tu propio veneno lo que me presentas es malo bébete tu propio veneno Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como eran un principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén oh Padre eterno te pido que escuches nuestras plegarias libéranos con tu infinito poder de la ruina destruye con el poder de la sangre de tu Hijo Jesucristo la pobreza y la miseria rompe toda cadena de deuda de maldición de desempleo bendícenos con tu paz amor y prosperidad por los méritos de tu Hijo amado San Benito hermanos sabemos que somos de Dios mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero nosotros estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo ahí tienen el Dios verdadero y la vida eterna primera carta de Juan capítulo 5 versículos 19 al 20 soy un hombre muy sensible y sólo de pensar que Dios me ha elegido que ha puesto sus ojos en mí indigno pecador pero que me ha escogido para ser parte de su familia de este grupo de este canal mis ojos se llenan de llanto y mi corazón de emoción así es hermanos estamos aquí suscriptos como familia en este canal por sólo misericordia de Dios y porque nos ha elegido para ser parte de este regalo maravilloso no están aquí por casualidad están haciendo parte de esta familia porque así lo ha querido Dios bienvenidos a disfrutarse de todas las maravillas y las bendiciones que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros arma eficaz contra el enemigo Rosario a San Benito Toma entre tus manos el Santo Rosario y repite conmigo por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén en el nombre de San Benito y todos los santos de San Miguel Arcángel por los méritos de la sangre preciosa derramada en la cruz y por las cinco llagas de nuestro amado Jesús de repudio Satanás el credo es la más poderosa oración de exorcismo que hayas escuchado creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María siempre virgen y padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Primer misterio Que Dios por la intercesión de San Benito y de su medalla milagrosa nos libre de todo mal del cuerpo y del alma Ahora vas a repetir conmigo por tres veces Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Exaltado sea por siempre San Benito ruega por nosotros Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Exaltado sea por siempre San Benito ruega por nosotros Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Exaltado sea por siempre San Benito ruega por nosotros Repetimos con poder esta jaculatoria Exaltado sea Dios y el enemigo derrotado 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 Segundo misterio Que Dios, por intercesión de San Benito y el poder de su medalla milagrosa, proteja nuestro hogar y nuestras pertenencias de toda contaminación de Satanás. Ahora vas a repetir conmigo por tres veces. ¡Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Exaltado sea por siempre! ¡San Benito, ruega por nosotros! ¡Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Exaltado sea por siempre! ¡San Benito, ruega por nosotros! ¡Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo! Exaltado sea por siempre San Benito, ruega por nosotros Exaltado sea Dios y el enemigo derrotado 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 Tercer misterio Que Dios, por la intercesión de San Benito y el poder de su medalla milagrosa, nos libre del ataque de cualquier animal y la mordedura de serpientes venenosas. Ahora vas a repetir conmigo por tres veces. Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exaltado sea por siempre. San Benito, ruega por nosotros. Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exaltado sea por siempre. San Benito, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. Exaltado sea Dios y el enemigo derrotado Exaltado sea Dios y el enemigo derrotado San Benito, ruega por nosotros. Cuarto misterio Que Dios, por la intercesión de San Benito y el poder de su medalla milagrosa, nos proteja en todo momento y lugar. Nuestro hogar, nuestra familia, lugares de estudio, trabajo y vehículos. Ahora vas a repetir conmigo por tres veces. Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exaltado sea por siempre. San Benito, ruega por nosotros. Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exaltado sea por siempre. San Benito, ruega por nosotros. Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exaltado sea por siempre. San Benito, ruega por nosotros. 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 Oración final Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerden, Dios los ama y yo también los amo. Poderosa y eficaz oración a la Cruz de San Benito. La Cruz de San Benito, que también conocemos como la medalla de San Benito, es un sacramental reconocido por la iglesia con un gran poder de exorcismo. Es reconocido su poder, no de la medalla como tal, sino el de la cruz que lleva plasmada en ella. Se le llama la Cruz de San Benito, pero es el poder de Cristo, la que San Benito siempre adoró y llevaba en su mano derecha. Es importante llevar la medalla donde el sacerdote para que sea bendecida. Exorcismo de la medalla de la Santa Cruz de San Benito Nuestra ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Te ordeno, espíritu del mal, que abandones esta medalla de la Cruz de San Benito en el nombre de Dios, Padre Omnipotente, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello se contiene. Que desaparezcan y que se alejen de esta medalla de la Santa Cruz de San Benito toda la fuerza del adversario, todo el poder del diablo, todos los ataques e ilusiones de Satanás a fin de que todos los lugares o las personas que usaren esta medalla de la Cruz de San Benito gocen de la salud del alma y del cuerpo. En el nombre del Padre Omnipotente y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo Paráclito y por la claridad de Jesucristo que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y al mundo por el fuego. Amén. Bendición de la medalla de la Santa Cruz de San Benito Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Dios Omnipotente, dador de todos los bienes, te suplicamos humildemente que por la intercesión de nuestro Padre San Benito infundas tu bendición sobre esta sagrada medalla de la Santa Cruz a fin de que quien la lleve dedicándose a las buenas obras merezca conseguir la salud del alma y el cuerpo, la gracia de la santificación y todas las indulgencias que se nos otorgan. Que por tu ayuda y misericordia y la intercesión de San Benito podamos evitar las acechanzas y engaños del diablo, la brujería, hechicería, envidia, ataques del enemigo, las malas energías y que merezca yo aparecer santo y limpio en tu presencia. Te lo pedimos, oh Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Por cada ejaculatoria harás en tu frente la señal de la cruz. La Santa Cruz sea mi luz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Que el dragón infernal jamás sea mi guía. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Vá de retro, Satanás. No me aconsejes cosas vanas. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Es malo lo que me ofreces. Traga tu mismo veneno. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oh amado y puro San Benito, hoy se conoce tu nombre por toda la tierra. Tu devoción se expande muy rápidamente. Ya de ti otros han escuchado, y cuando han acudido a ti, te han encontrado. Miras desde lo alto todo lo que aquí acontece. Te sensibilizas por la humanidad. Miras con compasión tanta fragilidad y dolor. Te aferras en la oración y sujetas con poderío todo lo que nos hace daño, todo lo que nos ensordece. Imperas contra la maldad. Sabes que tus palabras llegan a Dios, que tus consuelos son sentidos aquí en cada oportunidad. Sigue interviniendo por nosotros, oh San Benito. Abad. Amén. Repite esta oración a diario. Es de la única manera que podemos atajar cualquier ataque del enemigo. Mi querido hermano, cuando te suscribes, haces parte de una maravillosa familia en el mundo entero, que estamos en permanente oración los unos por los otros. Bendiciones en abundancia para todos. Dios los ama y yo también los amo. Oración a San Benito para alejar malas personas. Traiciones. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oh glorioso San Benito, fervoroso y ejemplar Abad, mi gran protector bondadoso. y de cuantos a ti van a suplicar. Aleja de mí cualquier influencia maligna, todo mal y enemigo, y libérame de todos los peligros del alma y cuerpo. Intercede por mí ante el Señor para que alivie mis sufrimientos y las dificultades que atravesamos en estos momentos. Aparta y rechaza por la poderosa intercesión de la cruz toda mala persona y toda malicia que intenten dirigir contra mí, contra mi familia y mis más allegados. Líbrame de fatídicas herejías, de magia negra, conjuros y hechicerías. Padre Benito, aleja de mí todo mal y enemigo. Aleja de mí a todos los violentos, al mentiroso, al envidioso, al mal vecino, al egoísta y al traidor. Protégeme de la ira, el odio, los celos y el rencor de las malas lenguas, los enredos y la difamación. No permitas que me ataquen física o mentalmente. Aparta de mi lado a quien me quiera perjudicar en mi vida cotidiana, en el trabajo, en el amor o en el hogar. San Benito, líbrame de todo daño y perversidad en especial de esto que me causa preocupación. San Benito, a través de la cruz de Jesucristo, te pido que por favor intercedas para que Dios me proteja a mí, a mis seres queridos, a mi casa, a mis propiedades, a mis posesiones y a mi lugar de trabajo hoy y siempre. A través de tu intercesión, pedimos a Dios que seamos liberados de toda opresión espiritual, de enfermedades físicas, mentales, emocionales, así como de la envidia, el rechazo y el maltrato. protégenos de los abusos y vicios dañinos contra nuestra salud y evítanos las malas compañías que atenten contra nuestra moral y nuestro recto comportamiento. Te lo pido con toda la confianza en nuestro Señor y Dios mío y seguro de su santa bondad. Tú, que fuiste santo con fervor, que no antepusiste nada ante Cristo desde que lo hallaste en la oración, concédeme tu amable intercesión. Glorioso Padre San Benito, por tu poder ilimitado sobre los poderes dañinos, protégeme, ampárame y defiéndeme de todo mal. Gracias Padre y Virgen María. Cruz del Santo Padre, San Benito, que la Santa Cruz sea mi luz. No sea el demonio mi jefe, para atrás Satanás, no me seducirás con cosas malas. Lo que me ofreces es malo. Debe tú tu propio veneno. El sol de la Santa Cruz sea mi faro y mi luz, y el demonio tentador no sea mi director. Retírate, Satanás, ni pompas ni vanidades. No me aconsejes jamás, porque solo son maldades y venenos los que das. Bébelos tú si te place. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Haz esta oración a San Benito y todo mal se alejará de tu vida. Oh, glorioso San Benito, modelo sublime de todas las virtudes, vaso puro de la gracia de Dios, eme aquí, humildemente postrado ante ti. imploro tu corazón lleno de amor para que intercedas por mí ante el trono divino de Dios. A ti recurro en todos los peligros que a diario me rodean. Protégeme contra mis enemigos, contra el maligno enemigo en todas sus formas e inspírame a imitarte en todas las cosas. que tu bendición esté conmigo siempre, de modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a Dios y evitar así las ocasiones de pecado. Dulcemente te pido que me consigas de Dios los favores y gracias de las cuales yo estoy tan necesitado en las pruebas, en las miserias y en las aflicciones de la vida. Tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor, compasión y misericordia hacia los que estaban afligidos o con problemas de cualquier tipo. Tú nunca has despedido sin consuelo y asistencia a cualquiera que haya recurrido a ti. Por lo tanto, invoco a tu poderosa intercesión con esperanza y confiado en que tú escucharás mis oraciones y me alcanzarás la gracia especial y favor que tan seriamente te imploro, si es para la mayor gloria de Dios y el bien de mi alma. Ayúdame, oh gran San Benito, vivir y morir como un hijo fiel de Dios, que sea siempre sumiso a su santa voluntad para lograr la felicidad eterna del cielo. Poderoso San Benito, Santo Protector, Glorioso y Ejemplar, Tú que nos cuidas a todos los desamparados y al que debo recurrir en este momento, hoy vengo con humildad a implorarte por tu divina misericordia para que no permitas que me pase nada malo y me protejas eternamente día y noche. San Benito amado, mantén lejos de mí a todas esas personas que quieren hacerme daño, a todas las que tengan malos pensamientos, acciones, envidia e intenciones pecaminosas hacia mí. Oh sagrado San Benito, Tú que conoces todo de mí, mi pasado, mi presente y mi futuro, sé mi luz y mi guía, fortalece mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, sáname de mis dolencias y mis males, elimina mis malos pensamientos, no permitas que guardes rencor aunque sea a mis enemigos y lléname de fe, amor, esperanza y abundante fortuna. Cubre con Tu sagrada misericordia mi vida y la de todos mis seres queridos, bríndales bienestar, salud y armonía. Oh Santo Redentor, hoy pongo en Tus manos a todas las personas que quieran hacerle daño a mi vida y solo se acerquen a mí con malas intenciones. Solo te pido que hagas justicia ante cualquier mal que me quiera arropar y no permitas que su maldad me perjudique y me afecte. Amado y buen servidor de Cristo, debilita y elimina cualquier embrujo, hechizo o mala acción que hagan en mi contra. No permitas que su maldad me dañe física y psicológicamente. Hazme fuerte y valiente ante ellos para que sientan que nunca podrán contra mí. Trae ante mí y ante mi familia la paz, la alegría, la fortuna, la abundancia, el amor, mucha sabiduría, que siempre tenga confianza en mí, pero sobre todo humildad, caridad y bondad. Oh mi buen San Benito, jamás dejes que mi corazón se deje invadir por la envidia, el egoísmo, el rencor y la avaricia. Aparta todos esos males negativos de mi vida. En este momento, te quiero dar gracias por tanta bondad, por escuchar mis súplicas y por concederme lo que hoy he venido a pedirte con todo mi corazón. San Benito, que junto a ti se encuentra mi Padre Dios Celestial, la Virgen María, Jesucristo, Hijo de Dios y todos los ángeles. Intercede por mí ante ellos, para que siempre me guíen, me amparen, me protejan y me iluminen por el camino correcto. No te alejes de mi lado y nunca me desampares. virtuoso Padre San Benito, glorioso Maestro de la vida espiritual, hombre justo lleno de bondad y caridad, fiel servidor de Jesucristo, que hallaste consuelo y paz en la oración, en el silencio, en el monasterio, lleno de un espíritu invencible en la fe e inquebrantable en la esperanza, y un corazón pleno de amor a Dios y los hombres. Te invocamos para que nos alientes con tu dulce y valiosa presencia y nos concedas protección y amparo en nuestras vidas. Tú, que siempre das ayuda cuando se te invoca y eres poderoso intercesor ante el trono del Altísimo, te ruego apartes de mí los peligros que me acechan y obtengas de Dios los favores que preciso. San Benito, terror de los demonios, por el poder de la cruz, aleja de mí toda influencia maligna. Resguárdame de envidias y de los ojos que me miran mal. Líbrame de malas lenguas y habladurías, de falsedades, traiciones y egoísmos, y de toda aquella mala persona que sin escrúpulos me desee algún mal y pretenda atormentarme. Presérvame, te ruego confiadamente de maleficios, brujerías y hechicerías. Corta y disuelve todo trabajo de magia que hayan enviado sobre mí o mi familia. destierra todo lo que perjudique nuestras vidas. Bienaventurado San Benito, por tu poder ilimitado sobre los poderes del mal, pongo en tus manos mis angustias. Libérame de todo mal y malicia. Protégeme y aléjame de peligros y enemigos, en especial de esto que tanta intranquilidad me causa. Oh, glorioso San Benito, que venciste al demonio y triunfaste de sus engaños. Protege de un modo especial a cuantos nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo. Consíguenos en los que con fe pedimos en esta oración y danos tu especial cuidado y defensa en esta vida. Guíanos para que sepamos practicar tus enseñanzas e inspíranos con amor y caridad para con el prójimo. Que tu bendición esté conmigo siempre, de modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a Dios y evitar así las ocasiones de pecado. Dulcemente te pido que me consigas de Dios los favores y gracias de las cuales yo estoy tan necesitado en las pruebas, en las miserias, y en las aflicciones de la vida. Tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor, compasión y misericordia hacia los que estaban afligidos o con problemas de cualquier tipo. Que así sea. y misericordia. Y misericordia. Oración a San Benito para alejar todo mal. Oh glorioso San Benito fervoroso y ejemplar Abad de nuestro Señor mi gran protector bondadoso y de cuantos a ti van a suplicar. Aleja de mí cualquier influencia maligna todo mal enemigo y libérame de todos los peligros del alma y cuerpo. Intercede por mí ante el Señor para que alivie mis sufrimientos y las serias dificultades por las que estoy atravesando. Aparta y rechaza Dios mío por la poderosa intercesión de la cruz toda persona y toda malicia que puedan dirigir contra mi persona contra mi familia y mis más allegados. Líbrame de fatídicas herejías de magia negra conjuros y hechicerías. Padre Benito aleja de mí todo mal y enemigo aleja a todos los violentos al mentiroso al envidioso al mal vecino al egoísta y al traidor. Protégeme de la ira el odio los celos y el rencor de las malas lenguas los enredos y la difamación. No permitas que me ataquen física o mentalmente aparta de mi lado a quien me quiera perjudicar en mi vida cotidiana en el trabajo en el amor o en el hogar. Líbrame de todo daño y perversidad en especial de esto que me causa preocupación. Te lo pido con toda la confianza en nuestro Señor y Dios mío y seguro de su santa bondad tú que fuiste santo con fervor que no antepusiste nada ante Cristo desde que lo hallaste en la oración concédeme tu amable intercesión. Glorioso San Benito por tu poder ilimitado sobre los poderes dañinos protégeme ampárame y defiéndeme de todo mal. Ayúdame a confiar en el amor de Dios nuestro Padre y a alcanzar la perfección de mi vida cristiana por la salud de mi cuerpo mente y alma. Gracias Padre y Virgen María. Así sea. audio jungle Oriar 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 Jungle ¿Por qué jungle?